En el año 2009, dos ex empleados de la por aquel entonces exitosa Yahoo crearon WhatsApp, una aplicación de mensajería que permitiría a los usuarios enviar mensajes a través de internet. Esto mediante sus teléfonos celulares, algo que hoy en día podría sonar muy normal, cosa de todos los días. Pero en aquellos años no era así, si querías enviar un mensaje de un celular a otro tenía que ser mediante SMS y normalmente era bastante caro. Fue por ello que en un inicio WhatsApp tenía un modelo de negocio basado en suscripciones. La aplicación era gratuita durante el primer año de uso y después de esto había que pagar una tarifa anual de menos de un dólar. Hasta que en el año 2014 llegó Marzugaritas y les ofreció casi 20 mil millones de dólares, una cantidad grosera de dinero. Claro que nada más en 2023, principalmente a través de WhatsApp Business, Meta se echó al bolsillo más de 1.200 millones de dólares. Nada mal, aunque podría ser algo insignificante si tenemos en cuenta que ChatGPT en solo un año de vida ha generado más de 1.600 millones de dólares a su fundadora OpenAI. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque ante el inminente negocio que es la inteligencia artificial, Facebook ahora Meta no se quería quedar atrás. Y es por ello que lanzó su propio chatbot y qué mejor manera de integrarlo que en la aplicación de mensajería más utilizada. Ya en un anterior video estuve hablando acerca de qué es Meta AI y lo que puede hacer, pero hoy vamos a estar comparándolo con la que es, según muchos, la mejor inteligencia artificial actualmente, ChatGPT. Desde que esta se estrenó yo la he utilizado muchísimo para la creación de contenido en este canal y también para otros proyectos, por lo que tengo bastante experiencia y habilidad al momento de trabajar con ella. Así las cosas, vamos a entregarles exactamente los mismos prompts y a ver qué tal responden. Para quien no lo sepa, un prompt es lo que le escribes a una inteligencia artificial. Vamos a empezar con Meta AI, le voy a pedir que me ayude a buscar información referente a dispositivos móviles actuales en el mercado. Y vamos a ver qué nos dice. Así que bueno, a continuación te presento algunos de los dispositivos móviles más recientes del mercado. iPhone 15 Pro Max es uno de los últimos modelos de Apple con una pantalla de bla 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 bla, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 13 Ultra y bueno, todos teléfonos de gama alta. Por cierto, esta búsqueda se hace con la tecnología de Ving, el buscador ese de Microsoft que nadie usa. Ahora vamos a pedirle exactamente lo mismo a ChatGPT. Vamos a ver qué tal responde. Debo decir que yo tengo el ChatGPT de pago, por lo que puedo acceder al modelo 4O, que aparte de ser más rápido, también es más completo y preciso. Y en este caso el resultado es bastante similar, solo que ChatGPT dio más dispositivos. Aparte de que como es típico, los enumeró, mientras que Meta AI no. Aquí la principal diferencia viene en lo conveniente y práctico que es utilizar Meta AI directamente en WhatsApp sin tener que descargar nada. Esto sin duda alguna es un punto muy a favor. Sin embargo, ya de entrada notamos que con el mismo prompt, ChatGPT nos da más información y de una manera más organizada. De entrada esto se debe a la naturaleza de ambos modelos de inteligencia artificial, pues a pesar de que teóricamente podrían ser lo mismo, en realidad no son tanto así. Con su IA Meta planea integrar las funciones de inteligencia artificial en aplicaciones cotidianas como podrían ser aquí mismo en WhatsApp, también en Instagram o directamente en Facebook Messenger. ChatGPT y sobre todo su versión de paga es algo más profesional, orientada a tareas complejas, proyectos avanzados o empresas. Mientras que la IA de Meta tiene como objetivo ser más casual y práctica. Ahora les voy a pedir a ambas que organicen la información de tal manera que pueda ser un top. Aquí estoy evaluando la capacidad que tiene cada una para organizar la información, no solo obtenerla. De obtenerla pues ya la tenemos. Ahora queremos ver qué tal se gestiona en cada una. En este caso la respuesta de ambas herramientas es muy similar, aunque nuevamente ChatGPT nos da más información y aparte lo hacen más rápido. Aunque claro, esto es porque estamos usando el modelo 4O, en el 3.5 sería algo diferente. Pero qué tal si ahora vamos un poco más allá y le pedimos a ambas herramientas que complementen la información con búsquedas en la web. También que extiendan la duración de cada dispositivo, al menos unos 3 minutos cada uno. Y ojo, que no se trata solamente de que se obtenga la información y ya, sino que además ésta sea verídica y coherente. Ambos modelos tienen la capacidad de buscar en la web, algo que originalmente no se podía con ChatGPT normal, el 3.5. Pero incluso la manera de consultar la información que tiene cada una de las herramientas es completamente diferente. Meta AI es bastante más simplista y superficial, mientras que ChatGPT abunda más en detalles. La razón para esto tiene que ver con el tipo de inteligencia artificial que son, pues GPT y Llamas son dos cosas muy diferentes. Incluso podríamos decir que en ningún momento esta nueva AI de Meta busca competir con ChatGPT, pues a pesar de que se trate de chatbots en ambos casos, a decir verdad tanto sus capacidades como la manera de interactuar con cada uno no podría ser más diferente. Luego de esta pequeña prueba podemos evidenciar que efectivamente hay grandes diferencias entre ambos modelos. Aprovecho para invitarte a que utilices y explotes la inteligencia artificial al máximo. Créeme que te puede ayudar muchísimo en tus estudios, en tu día a día o en tu trabajo. Claro que hay una cuestión muy importante y es que debes saber leer y escribir bien. Ya todo el mundo sabe, supuestamente. Pero en realidad en Latinoamérica y en gran parte de otros países supuestamente desarrollados y del primer mundo, la gente no es capaz de comprender un texto simple o de redactar uno que exprese lo que están pensando. De ahí que a pesar de todo el boom mediático, en realidad seamos pocas las personas que realmente somos capaces de sacarle provecho a una inteligencia artificial, más allá de la uya o la moda. Voy a cerrar con una frase que constantemente le repito a mi equipo de trabajo. Para que la inteligencia artificial sirva para algo debe estar impulsada por inteligencia humana. De lo contrario es inútil. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao.